Bueno, el Ministerio de Trabajo y Modernización en el mes de septiembre lanzó un bono para desocupados en la República Argentina. Este bono tenía un cupo que alcanzó a 100.000 personas. Por supuesto que la inscripción se cerró y no se prorrogó. En el fin de semana o antes, hubieron medios que difundieron la noticia que a partir de hoy habría que inscribirse en ANSES. Desmiento esa información dado que el bono ya tiene el cupo cubierto y está cerrado y no hay renovación. Lo que sí, a partir del jueves 21, se comenzará el pago de quienes sí están inscriptos. Por eso está muy bueno poder aclararlo y que la provincia de Misiones sepa que no hay inscripción y que no es necesario concurrir a ANSES. ANSES permanentemente necesita la actualización de datos. La única fuente de información veraz es la que sale en www.anses.gov.ar por DNI o CUID, podemos informarnos qué mes corresponde y si necesito completar algún dato. ¿Va a haber aumentos en los subsidios a partir del mes que viene? Sí, los beneficios y las jubilaciones tienen a partir del mes de diciembre un 8,7% de aumento de acuerdo a la ley previsional. Esto nos llevaría a casi un 50% anual en el año de aumento, lo que cubre las expectativas de inflación anuales. Este porcentaje está dado por el 70% de la inflación más el 30% que surge en los aumentos de salario, de acuerdo, repito, a la ley previsional que se homologó en diciembre del 2017.